Una representación de los medialuneros se dieron cita en el Parque de los Mártires para participar en el homenaje permanente a Camilo. El héroe de Yaguajay es un paradigma para las nuevas generaciones de cubanos. Sobre todo estando aquí para apoyar a nuestro país, llevando a cabo, tirarle flores a uno de los líderes en la revolución cubana y en su forjamiento y a través de sus ideas, llevar a cabo un seguimiento para la continuidad del socialismo en nuestro país. Camilo vive y vivirá por siempre en el corazón de su pueblo que este 28 de octubre acudió a teñir de colores el azul del mar. A 63 años de la desaparición física del eterno comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, cientos de niquereños se dieron cita en la sede municipal del partido para recordar la trayectoria del combatiente revolucionario cubano. En sus manos, flores para el señor de la vanguardia, ejemplo de lealtad, fidelidad y coraje, legado que perdurará para las presentes y futuras generaciones. Al señor de la vanguardia dedicamos esta jornada de dignidad y combate a ese extraordinario hombre de acción que desde pequeño se inclinó por el amor a la patria, a la lucha contra la dictadura, que con valentía ganó los grados de comandante y nos dejó sus extraordinarias enseñanzas. Desde esta céntrica calle del municipio de Niquero comenzó el peregrinaje hasta el mar, encabezado por las máximas autoridades del territorio y protagonizado por estudiantes, trabajadores de los diferentes sectores, organizaciones políticas y de masas, combatientes y pueblo en general para depositar una flor para Camilo. El hombre de pueblo, fiel a sus principios e ideales sin claudicar jamás y sobre el que Fidel expresó que era un hombre que amaba las dificultades, que sabía enfrentarse a ellas y era capaz de realizar proezas en las más increíbles circunstancias. Gloria al eterno comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán en el aniversario 63 de su desaparición física. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.